Bienvenidos amigos televidentes, un gusto enorme estar con ustedes. Hoy tenemos una entrevista especial, un invitado especial. Nos acompaña en esta mañana el ingeniero Agustín Sting, el ex ministro de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. Como ustedes saben, el gobierno nacional ha venido impulsando un proceso de mejoramiento de funcionamiento de los medios de comunicación, es decir, legalizando la situación de los medios de comunicación. Desde el año 2006 han realizado varias auditorías en torno a la entrega de frecuencias, que ha sido uno de los temas más sensibles en torno a este proceso. Y hoy para hablar precisamente de este hecho, contamos con el funcionario encargado de ramo. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días. Ingeniero, en el 2006 se hace una auditoría por parte de la Contraloría General del Estado para establecer irregularidades en el tema de la concesión de frecuencias, que ha sido uno de los temas más sensibles en la situación de los medios de comunicación en el país. Ahí se establecieron 370 anomalías en la concesión de frecuencias, de eso han pasado ya algunos años. Y en esta última temporada se han iniciado los procesos de reversión de algunas de estas frecuencias. ¿Cuánto de estas frecuencias revertidas forman parte de este inicial proceso de determinación de anomalías que se presentaron en esa auditoría? Bueno, en realidad lo que le puedo decir es que lo que hemos hecho es cumplir las recomendaciones que estableció la Contraloría. Esencialmente lo que se ha hecho es cumplir estrictamente lo que está establecido en las leyes y reglamentos de radiovisión y televisión. Entonces, eso nos ha llevado a que hoy día existan alrededor de 99 frecuencias que han sido revertidas, que están en firme, digamos, la reversión como tal, de las cuales tenemos también 61 frecuencias que están en proceso administrativo, o sea, están en proceso de reversión y están en alguna instancia de ese proceso de reversión. ¿Cuáles son las principales anomalías que se encontraron para tomar la decisión de la reversión de estas frecuencias? Mire, son temas de orden, de carácter operativo establecido en la ley. Por ejemplo, el hecho de que no operen con parámetros técnicos adecuados. Cuando se autoriza una frecuencia, existe un procedimiento, digamos, administrativo establecido para la concesión. Y mencionaba hace un momento, lo que tenemos en el país son áreas de cobertura. Para poder mantener esas áreas de cobertura, se autorizan ciertos parámetros técnicos, como por ejemplo la potencia de transmisión, las antenas hacia donde están apuntando, hay una serie de parámetros técnicos. Entonces, la SuperTel controla que esos parámetros se respeten, porque de otra manera estaríamos mal utilizando el espectro radioeléctrico del país. En muchos casos, lo que ha ocurrido es que han operado, por ejemplo, fuera de la potencia máxima establecida, para llegar un poco más lejos de lo que están autorizados a llegar. ¿Qué ha pasado? Que hay un, como le mencionaba, un proceso administrativo. Entonces, el órgano regulador envía comunicaciones estableciendo estas anomalías de la operación, por ejemplo. ¿Se veía esa garantía de que había notificaciones previas a lo que iba a ser la reversión de la frecuencia? Evidentemente. Hay un proceso y hay un expediente en cada uno de los casos. Entonces, envía un, digamos, un oficio al concesionario indicándole que hay un problema con, yo qué sé, la potencia de la operación. Y le dan un plazo para que subsane el problema. Si ese plazo no se cumple, entonces el proceso va avanzando. Y al final, ese tema es una causal, por ejemplo, para no renovar la frecuencia, porque estuvo operando fuera de parámetros. En otros casos, le digo, hay diferentes causales, pero hay casos en los cuales el tema técnico puede ser un caso para revertir de manera inmediata la frecuencia. En general, las frecuencias que se han revertido de manera inmediata son, les diría, la mayoría de casos son por mora. Es decir, dejaron de pagar seis meses el uso del espectro radioeléctrico que tienen que pagar los concesionarios. Pero ha habido muchos cuestionamientos en este sentido, señor ministro, en el tema referente a que muchas de estas emisoras cuyas frecuencias fueron revertidas tuvieron una condición crítica al gobierno nacional. Entonces, las voces señalan que en el informe de la auditoría se establecían 370 anomalías técnicamente establecidas. Y que, sin embargo, solo se aplicaba la situación establecida en ese informe a estas 99, alguna de estas 99. Mire, en la práctica lo que ha ocurrido es que también parte de esas 370 han subsanado. Algunos de esos problemas, si eran de orden técnico, fueron subsanados. Yo creo que lo más importante es, más que irnos a lo que, digamos, al número que estableció el informe de Contraloría, es decir, a las recomendaciones de ese informe mismo de Contraloría, que es lo que nosotros estamos obligados a cumplir como funcionarios públicos. Lo que estamos haciendo es que estamos haciendo estrictamente lo que la Contraloría estableció como recomendaciones de ese informe. Más allá de lo que haya pasado, es decir, la auditoría lo que hace es, dice, hubo anomalías con estas 370 radios, pero nos hace unas recomendaciones de qué hacer. Eso no significa que la Contraloría dijo, tienen que revertirse las 370 radios. Por eso le digo, hay que ver el informe de Contraloría y esencialmente lo que hemos estado haciendo es cumpliendo esas recomendaciones. Entonces, en la práctica lo que le puedo decir es, se ha dado esta impresión de que todos los medios que se han cerrado son, digamos, de alguna manera, opositores o críticos del gobierno. En la práctica le puedo decir que hay de todo. Como le mencionaba el número, hay 100 frecuencias que han sido revertidas en firme, 60 que siguen en sea administrativa, pero también hay 311 frecuencias que han sido renovadas y ahí hay de todo, es decir, hay a favor y en contra del gobierno. Es decir, la diferencia es que esas 311 radiodifusores, esas 311 estaciones cumplieron con la ley, nada más. Señor Ministro, también ya dentro de este proceso concatenado con esta situación, la nueva ley de comunicación también establecía algunas condiciones importantes que se establecerían para la entrega de frecuencias. Inclusive, se dio márgenes o porcentajes de concesión de frecuencias de acuerdo a su utilización. La ley de comunicación se ha trabado. ¿Eso también impide establecer ese cambio en torno a la situación de las frecuencias en el país? ¿Qué inicialmente se esperaba? Bueno, esencialmente seguimos usando la ley de radiodifusión y televisión que está vigente. Sí, efectivamente hay temas, digamos, que no se ajustan perfectamente entre la Constitución y la ley que está vigente en este momento. Hay contradicciones realmente. Efectivamente, sí, pero como usted sabe hay una precedencia en las leyes y en todos los casos la Constitución está encima de las otras leyes. De todas formas, yo le diría el tema, más allá del tema de la aprobación o no de la ley, lo que estamos haciendo es aplicando la ley de acuerdo a lo que establece nuestra, digamos, realidad jurídica como país. Y en el tema de frecuencia, sobre todo en el tema de televisión, existe una preocupación. Está en pleno proceso el tema de la digitalización, ya se han dado plazos, hay un cronograma para este proceso. Sin embargo, la preocupación ya a nivel de los canales regionales y locales es la inversión que les significa realizar, no solamente en el tema de adquisición de los equipos, sino también en el concepto de programación que deberán utilizar para poder llenar la programación que ahí se da. ¿Cómo se está trabajando dentro del Ministerio para que el final de los medios locales y regionales no sea desaparecer por las limitaciones que tiene? Mire, para esto el Ministerio creó un comité interinstitucional para precisamente hacer este proceso de transición hacia la televisión digital terrestre. Ahí, como parte de ese comité, están varias entidades del Estado, pero también están y participan de manera muy activa operadores de radio difusión y televisión, tanto nacionales como regionales. Ellos participan en los foros técnicos, tenemos un foro económico y participan generando ideas, generando mucho contenido respecto a lo que estamos queriendo regular. Nosotros hemos tomado muy en cuenta muchas de las recomendaciones que han hecho tanto operadores nacionales como operadores regionales. Creemos que la televisión digital terrestre tiene oportunidades nuevas para los operadores tradicionales, los regionales y locales. Hoy día usted necesita tener necesariamente para cada estación de televisión un transmisor. La televisión digital le permite compartir un transmisor. Entonces hay formas en las cuales van a, evidentemente es un poco, es más costoso, pero tiene ventajas técnicas, tecnológicas, y sobre todo creo que también de servicios, es decir, ya la televisión digital le da una capacidad bidireccional que hoy día no tiene en la televisión analógica, que le va a permitir también a los canales innovar, hacer lo que están haciendo hoy día de formas diferentes. Básicamente es un tema también que abre el espacio a la creatividad de los radio difusores para que hagan cosas diferentes a lo que estamos haciendo hoy día. Muy bien, regresamos al tema de las frecuencias específicamente y el tema de las frecuencias para medios comunitarios. Se ha dado un impulso importante, sin embargo hemos visto que han existido limitaciones, no desde la concesión, sino desde la conformación de los medios comunitarios. No hubo la aceptación en el número que se esperaba para que accedan a esas frecuencias. Se está corrigiendo eso, lógicamente no solamente es un tema que ya le corresponde al Ministerio de Telecomunicaciones, sino a la Secretaría de Pueblos. ¿Qué se está haciendo para corregir esta situación? Efectivamente estamos trabajando con la Secretaría de Pueblos, sí, en este tema específico. Yo le diría que desde el lado nuestro hemos estado dando el apoyo especialmente en la parte técnica, y también en la parte económica en algunos casos para que estos medios puedan ser exitosos. Es un tema también diría yo de entrenamiento y de aprender a usar la tecnología, pero puede representar algo o puede traerle a las comunidades mucho valor agregado en diferentes aspectos. Entonces estamos trabajando en eso. ¿Y las comunidades están ya accediendo a las situaciones? Sí, sí, tenemos ya un grupo, yo diría un grupo importante, un número importante de concesiones que se han hecho a refusores comunitarios que están operando ya. El tema de, sin embargo, el financiamiento cuesta mucho mantener un medio de comunicación, y los medios de comunicación comunitaria suelen tener ese inconveniente. ¿Se ha buscado algún tipo de estrategia para garantizar la solvencia, continuidad para el funcionamiento de ese medio comunitario? Sí, es lo que le mencioné hace un momento. Estamos junto con la Secretaría de Pueblos buscando un modelo de sostenibilidad de esos medios comunitarios. En verdad es cierto lo que usted dice. Porque en la ley se establece cambios en el tema para poder financiar esos medios comunitarios, pero como no está en vigencia todavía se mantiene con las limitaciones de la ley actual. Sí, es cierto, pero le digo, no todo puede venir del lado del gobierno. Bueno, también tiene que venir del lado de las comunidades, es decir, tiene que ser un trabajo conjunto. En realidad las comunidades tienen que tener también un interés de tener un medio comunitario, no valga la redundancia. En el tema de las entidades públicas se ha dado el fenómeno de que muchos gobiernos descentralizados están interesados en acceder a estos medios. ¿Cómo avanza este proceso? Yo le diría que también es interesante ver esto, porque muchos gobiernos autónomos han requerido frecuencias para operar en su zona geográfica y hay algunas concesiones que se han hecho. En realidad tenemos más pedidos de concesiones hechas, porque hay algunos temas que todavía está analizando con ATEL, algunos temas de orden respecto a política pública en telecomunicaciones. Para los próximos días y meses, ¿qué se viene en torno a control de frecuencias? Mire, yo lo que le diría es la SuperTel, que es, digamos, el organismo cargado del control de frecuencias, está haciendo su trabajo todo el tiempo. Hoy por hoy la SuperTel ha comprado un nuevo equipamiento que le permite ser más eficiente en cómo controlan el espectro. Entonces, lo que le puedo decir, vamos a hacer o vamos a tratar de ir mejorando, es que cada vez más podamos asegurarnos de que se esté cumpliendo la ley, de acuerdo a lo que se ha establecido. Y parte importante de eso es el control. El control para nosotros saber que efectivamente, por ejemplo, los parámetros técnicos con que se autorizó una frecuencia o un canal de televisión están siendo respetados por los operadores. La nueva ley de comunicación establecía también los consejos regionales, insistimos, la ley de comunicación está trabada. Sin embargo, vemos que se está estructurando también sistemas de control regional de telecomunicaciones. ¿Para la región norte ya está en pleno funcionamiento? Mire, esos son temas que honestamente escapan a lo que yo en este momento conozco. Esto lo maneja la SuperTel. Yo les diría que sí, es decir, es un tema operativo de la SuperTel, de cómo ellos van a hacer el control a nivel nacional. Pero efectivamente el control se lo está haciendo, eso sí le puedo asegurar. Y tenemos todo el tiempo, digamos, los reportes de SuperTel de lo que está pasando en el país en este ámbito. Tanto en calidad de los servicios de telecomunicaciones como en la parte de uso del espectro del país. Muy bien, agradecemos la presencia del ingeniero Agustín Espín. Él es el ministro encargado en este momento de telecomunicaciones y sociedad de la información. Realizamos esta entrevista, seguimos con más a continuación. ¡Gracias!